¡Suscríbete al canal! Se ha hablado mucho durante las horas previas al encuentro sobre que no hay mejor manera de pasar una tarde, recuperarse de la comilona y disfrutar de la sobremesa sentado en las gradas para ver un magnífico partido de fútbol. Menudo estadio, sin duda, imprime mucho carácter a los partidos que acoge. Todo el mundo se levanta cuando suena el himno nacional de Suiza. ¡Suscríbete al canal! El partido va a verse en todas partes. El estadio va a estar totalmente lleno. Claro, ojalá hoy veamos el partido que todos estamos esperando. Los equipos no se juegan nada, pero para muchos, sobre todo para los menos habituales, esta es la ocasión ideal para demostrar lo que son capaces de hacer y esforzarse por conseguir un puesto en el once. Ya se sabe que la competencia por hacerse con un sitio como titular es tremenda. Ya se ha retomado el juego en el campo. Julio, igual es una pregunta demasiado subjetiva, pero ¿quién crees que será el jugador que marque la diferencia? Coque, que sin ser un organizador evidentemente no es ese tipo de jugador. Es un futbolista que tiene un gran golpeo de balón, sacrificado siempre, técnicamente bueno. Futbolista de los que siempre suman, Coque. Sí, yo también apostaría por él y seguro que la función piense igual. Trata de ponerla en profundidad. Lo intentó, pero no pudo sacarle partido. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Coque. Y ahí, prueba fuerte. La metió, gol, ya está. Ya tenemos el primer gol. Y solo, solo han pasado unos instantes. Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. Es imposible colocarla mejor. El portero no puede hacer nada, la verdad, el disparo lo ha superado por completo. ¡Esto supone un importante primer paso! ¡Sakiri! ¡Sakiri! Granit Saka. ¡Busca el disparo! ¡La defensa puede respirar tranquila! Ha tenido una picardía tremenda para aprovechar este error. La presión y el trabajo que ha hecho hasta ahora son para quitarse el sombrero, la verdad. Yo me lo quito, por lo menos. Seferovic. Vemos una línea de ataque muy móvil. Los delanteros no cesan de reforzar la banda. Intuyo que tienes tu propia opinión. Si es que te digo una cosa. Nunca me ha gustado lo de los delanteros que caen en las bandas porque te aleja del área. Es que te aleja del área. Un delantero tiene que pisar a... El colegiado pita la falta. Jordi Alba. Balón para arriba. La controla Morata. Lástima. Parece que no ha logrado salvar el fuera de juego. Prefiere jugar el balón en largo. Parece que... Pablo Sarabia. ¡Menuda palomita! Seferovic consigue esa falta. Podían haber sacado más provecho de la jugada porque tenía mucha gente en el área. Que eso es muy importante, llegar con mucha gente al área. Jordi Alba. Balón en largo. Vuelca hacia la derecha. Pasa en profundidad a Morata. Y ha tirado a puerta. La manda arriba. ¡Intenta la genialidad! La centra. Rodríguez. ¡Sakiri! ¡Manda un pase en largo! ¡Consigue salir! ¡Debe colgar el balón al área! ¡Qué buen juego de pies! Y la juegan hacia atrás. ¡Sakiri! 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 ¡La dirigido de maravilla! Y así finalizan los primeros 45 minutos del partido. Estamos presenciando un partido intenso. 45 minutos con muchas acciones importantes. Un solo gol en el marcador pero mucha emoción en el campo. ¡Arranca ya el segundo tiempo! Un 1-0. Un 1-0 no inspira mucha confianza. Cierto. Así que me andaría con los pies de plomo. Mejor empezar como si fuera 0-0. Despeja como puede. Suiza trata de buscar esa chispa. ¡Y la juega al hueco! ¡Se hace con ella! ¡Se hace con ella! ¡Lanzamiento desviadísimo! ¡No sé cómo le ha pegado! ¡La juega en corto! ¡Lanzamiento de falta para Suiza! ¡Arriba y cabezazo! ¡Una lección de juego combinativo! ¡Coke! ¡Alejado! Ha visto un hueco para tirar y no se lo ha pensado dos veces. Solo le ha faltado un poquito más de puntería. ¡Hay cambio por parte de los dos equipos! Los atacantes tenían varias opciones. Pero él se ha ocupado de anularlas todas. Jordi Alba. Viquel Ollarzabal. Retrasa. Se quedó sin espacios. Ha entrado fuerte, pero está dentro de lo esperable en este tipo de encuentros. Granit saca. ¡Tira cuelga! ¡No! Se le ha ido por poco. Suiza. Lo ha hecho muy bien. ¡No le queda otra que apretar! Eso es. Dio una nueva sustitución poco después de la anterior. Fabián Ruiz. Va a salir con la misión de proporcionar balones a los jugadores de arriba, seguro. Vamos a ver bastante movimiento en la delantera. Viquel Ollarzabal. Viquel Ollarzabal. ¡Prueba el disparo! ¡Se va un poco alto! Ha pasado rozando, eh. Fuera por cuestión de milímetros. España trata de crear juego. Coque. Pasan a la alternativa. ¡Esas no espero que bien le pega! Seguro que acaban acordándose de ese fallo. Por esa presión asfixiante a la que ha sometido al rival, le ha dado sus frutos al final. Un gran esfuerzo. Coque. España trata de crear juego. La manda arriba. Consigue imponer su físico. Y acaba ganando el balón. Logra despejarla. Vaya, espero que esto les espabile un poquito. Porque más vale que se aplique en el cuento. Porque si no es que volverán a sufrir de la misma forma, seguro. Juega hacia la banda. Balón en largo. Que intentará España. Y desbarata su ataque. Pues entramos en el descuento. Del descuento. Unos instantes más. Y habrá acabado el sufrimiento. Hizo sonar el silbato. El partido terminó. La delantera debería invitar una ronda a su defensa. ¡Qué espectáculo de partido! Al final bastó una sola jugada en el primer tiempo para decidir el partido. No siempre van a tener esa suerte. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Julio, por tus comentarios. Bueno, mil gracias, Carlos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! CC por Antarctica Films Argentina